¿Así que vives en el Valle de la Mentefactura? Sí, o sea en el estado de Guanajuato. Pues aquí vivimos pura gente trabajadora, creativa e inteligente. Y por eso es que somos una tierra de emprendedores. Si tú eres un emprendedor también, pero no has podido llevar tu proyecto a cabo por falta de capital, déjame decirte que Fondos GTO tiene la solución. Registra tu proyecto en la página fondos.guanajuato.gov.mx Llena la solicitud y recibe el financiamiento que tanto estabas esperando. Consulta todos los programas que tiene. ¡A emprender!